El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Tías organizarán un concierto en homenaje al cantante lanzaroteño Ico Arrocha cuando se cumple el aniversario de su muerte. Un espectáculo, La Noche de Ico, en el que participarán más de 50 artistas y agrupaciones de todas las Islas Canarias, entre los que destacan Luis Moreno y Marivicabo. También la agrupación a la que perteneció Arrocha, Guadarfía. Todos conocemos su trayectoria, su voz, su técnica, su calidad humana. Voces hay muchas, pero como la de Ico realmente son muy pocas. Afortunadamente la técnica nos permite preservar su legado, su memoria y a través de ese legado seguirá Ico entre nosotros y seguiremos contribuyendo a la cultura. Además, el Ayuntamiento de Tías ha solicitado que la actual calle Roque Nublo pasa a llamarse Ico Arrocha, ya que es la zona donde nació y vivió el cantante. Que este día, el próximo día 3 de junio, la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen se convierta en el escenario de un homenaje a una persona, a un vecino de Puerto del Carmen, a una persona entrañable, a una persona que se le quería mucho en su pueblo, que se le quería mucho en Lanzarote y que se le quería mucho en Canarias. La Noche de Ico tendrá lugar este sábado 3 de junio a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Varadero en Puerto del Carmen, que se prolongará hasta casi dos horas y media. La entrada es gratuita.